Yo soy el muchacho, nene, que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraca jugando, y mi baraca jugando Si quieren saber quién soy, pregúntanselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido, del cielo favorecido ¡Pues se cabezo! No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo la joven que quiero Se compadece de mí, se compadece de mí Compraré yo una baraca, jugaremos un campeón A ver si conmigo quieren Hasta el modito de hablar, hasta el modito de hablar Música Tiene como la sandía, tiene lo verde por fuera, si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me muera Ya con esta me despido, harías de un campo verde, aquí se acaban cantando Verso de los chanchones, versos de los chanchones Música 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 Música